El pozolero trabajaba en la zona de Tijuana para el cártel de los Arellano Félix. En una década desapareció entre 300 y 650 cuerpos. Ahí aparecieron 7 mil fragmentos humanos y unas 2 mil piezas dentales. En el mundo criminal, sin embargo, era conocido como Santiago Mesa López, el pozolero, un apodo que recibió por ser quien se dedicaba a disolver los cuerpos de los enemigos del cártel de los Arellano Félix. En sus declaraciones constó que durante 9 años disolvió más de 300 cuerpos. Algunas estimaciones señalan que fueron alrededor de 650. Autoridades municipales, empresarios y asociaciones recordaron a personas desaparecidas en Tijuana. La ceremonia se realizó en el predio conocido como La Gallera, donde el llamado pozolero ocultó y disolvió cuerpos en ácido ubicado en la colonia Maclobio Rojas. Para platicar sobre cuándo se va a subir al pleno la ley de desaparición forzada, es el único diputado que hemos tenido contacto con él y como es el presidente de la Comisión de Justicia, a él le toca en su momento dado subir esa ley y aprobarla. Entonces, esa ley viene acompañada también de diferentes temas, pero lo que más nos surge es que se nombre el comisionado de la Comisión Ejecutiva para poder jalar esos 5 millones de pesos que están ahí sin tocarse y poder nosotros distribuirlo entre todas las gentes para las exhumaciones, para todo lo que se ocupa, pues pagos de doctores, prótesis. Las señoras aquí tienen muchas necesidades. Por ejemplo, yo lo que hago, estoy llevando personal a la Ciudad de México para ser federal en los casos. ¿Qué hago? Hago un estudio de la carpeta de investigación, me los llevo a la Ciudad de México, he llevado 90 personas a la Ciudad de México, en las cuales les dan su carpeta de investigación en México y aparte las escriben en el RENAVI. ¿Qué significa eso? Que cada persona ahorita está recibiendo 10 mil pesos al mes, 5 mil pesos para alimentación y 5 mil pesos para hospedaje. Vuelvo a lo mismo, si tuviéramos aquí ese fondo, también se les tiene que dar un fondito, no creo que tan grande como lo da la federal, pero unos 2 mil pesos por familia para que, o darles canastas básicas o comprarles, ese fondo se tiene que ejercer, no se ha ejercido. Yo pienso que está ahí, yo quiero pensar bien, no, no sé. En atención a las víctimas en las oficinas de gobierno, ¿ha variado? ¿Ya hay más sensibilidad o sigue siendo...? Sigue lo mismo. Nosotros hemos tratado de explicarle al gobierno que en las áreas de primer contacto se debe tener una persona que sea un psicólogo, que no sean las mismas personas que estén atendiendo los mismos, ¿cómo se llama? Agentes. Un psicólogo de primer contacto que lo trate con respeto, que lo trate con amabilidad, dignamente. Entonces, esa propuesta ya también la hicimos, que en cualquier área de atención de la Procuraduría haya psicólogos, especialmente en la de desaparecidos, porque ya sabemos lo que dicen, no, señora, no lo busques, espérese 72 horas, siguen las mismas prácticas de hace 10, 12 años. No ha habido mejor en nada, las investigaciones no proceden en ningún lado, aumentan la cantidad de desaparecidos, aumentan la cantidad de muchas cosas en perjuicio de las víctimas y ¿qué podemos hacer con eso? O sea, si los gobiernos no tienen la sensibilidad de sacar una partida especial, cuando menos para aportarles algunas cosas a las víctimas. No ha cambiado nada, todo sigue igual, al contrario, va creciendo. Hay muchísimos desaparecidos. No puedo hablar de cantidades porque las que te doy yo son del REMPE, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, porque si no te mentiría, dijera yo, pues hay 3 mil o 4, creo que hay muchísimos, muchísimos de las que yo te estoy diciendo. Sin embargo, pues yo les pongo, yo he pedido muchas veces esa información a las autoridades y no me la han entregado.